Muchachos de Dios por habernos invitado y cedernos ese espacio para que pudiéramos tocar un tema la verdad que fue inesperado para nosotros y siempre debemos estar agradecidos porque fue un gesto del rock de unión del rock, alucinante y además yo estoy emocionado porque en ese concierto me prestó esta viola que tienen acá que es la viola que Ricardo me había prestado para grabar despedazado por mi parte eso todos lo saben lo que no saben ustedes es que Ricardo después del show en el camarín me regaló la guitarra así que Ricardo de acá recontraagradecido y es un maestro un genio una emoción muy grande para mí